El Museo del Coleccionista en Tijuana exhibe más de 9 mil piezas coleccionadas por más de 40 años, entre las que destacan juguetes, libros, superhéroes, carros, cámaras, tazos, monedas, billetes y boletos de camión. Yo sacrifiqué mis domingos, sacrifiqué lo que yo me ganaba trabajando para poder comprar o tener las cosas. Es nostalgia, pues es prácticamente una vida, son más de 40 años. El coleccionista Miguel Ángel Pérez Ramírez mencionó que el museo tiene un área nostálgica de refrescos y galones de leche, así como la sección de la tiendita, que muestra la forma que tenían las tiendas de hace muchos años, las máquinas que usaban para cobrar y los artículos que vendían. El coordinador del museo expresó que también cuentan con un área de colecciones invitadas, que son expuestas por tres meses para contar con piezas nuevas de México y Estados Unidos. Ubicado en la calle Galeana, zona centro de Tijuana, el museo tiene el fin de fomentar el coleccionismo a través de reuniones, talleres, exposiciones, conferencias y exhibiciones en los niños, jóvenes y adultos que visitan el lugar. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.